Por las altas temperaturas, Liga Santa Fecina la fecha del fútbol infantil. Debido a las altas temperaturas en la región, los clubes que componen la Liga Santa Fecina decidieron postergar el inicio de la fecha para las categorías infantiles e inferiores de este fin de semana. Así lo adelantó Leonidas Bonaveri en aire. Desde el lunes que algunos dirigentes nos planteaban el tema de las temperaturas. Esperábamos un alivio pero vimos que no iba a llegar. Los clubes votaron y la determinación fue postergar la fecha de inicio para la otra semana. Dijo el presidente de la Liga Luis Mino en Ahora Vengo. Leonidas Bonaveri adelantó que se suspende la fecha de infantiles e inferiores de Liga Santa Fecina por las altas temperaturas en la región. Esta decisión afectará solamente a las categorías formativas, inferiores e infantiles, quienes debían jugar en horas de la siesta. Mientras que los partidos de primera y de reserva se sostienen porque comienzan más tarde. No todos los clubes tienen luces, no nos perjudican nada, decidimos postergar la fecha de inferiores e infantiles del domingo. La de primera se va a jugar a partir de las 17, cortando para la hidratación, comentó Bonaveri. El colegio de árbitros tiene la indicación de que deben parar, al menos, dos veces por partido para la hidratación de los jugadores. Agregó el presidente de la Liga Santa Fecina en aire sobre los recaudos que se tomarán este fin de semana cuando ruede la pelota en los clubes de la región. Lo que se lee ahora.